¿Quién te notificó que vas a venir a la selección mexicana? ¿Y qué sentiste en ese momento? Bueno, yo sabía que había un seguimiento después. Ellos fueron los que me notificaron. Y bueno, claro que sentí una alegría enorme. Era algo que estaba buscando desde el principio. Es una oportunidad que todos sueñan tener. Y ahora que la tengo, voy a hacer lo mejor, lo más que tengo. Y aprovechar esa oportunidad. No quiero ir solo una vez y ya no volver. Quiero quedarme, quiero competir, quiero triunfar. Quiero ser un referente también en selección, como lo son algunos otros. ¿Te ves en el campeonato mundial de Rusia, Omar? Sí, por supuesto. Es uno de mis objetivos. No sé si sea mucho tiempo o poco tiempo. Pero me siento en buena forma. Estoy convencido que puedo competir contra esos grandes jugadores de esa gran calidad. Y bueno, claro que me siento capaz de poder ganarme un lugar. Bueno, aquí está Omar Govea para la selección mexicana de fútbol. Juega en el R.E. Moscrón de la Liga de Bélgico. Mediocampista que pasó por el América. Ahí lo visorearon en selecciones. Acaban de enfrentar a Uchoa, ¿eh? Sí. Sí, correcto. Hace un par de jornadas. Él lo visorean en selecciones menores. Y se va a Europa sin debutar en México. Más que en selecciones. Mañana da a conocer la lista Osorio. Mañana. ¿Pero qué opinan de esto? ¿Qué opinan de un llamado así? No, me parece una convocatoria. A mí me parece extraño. Apresurada, ¿no? O sea, no te puedo decir qué condición tiene de jugador. Por supuesto que tiene que saber para jugar en Europa. Pero juega en Europa. David, hay jugadores. En el caso de Guzmán, el que está en Pachuca. Ese anda mucho mejor. Bueno, tiene méritos de sobra para una convocatoria. La selección no está como mejor anotar. Es que más méritos que Gobea, al que no he visto jugar, tienen 30 futbolistas así. Sigues abaratando. Y nada más por principio tienes que decir, para llegar a la selección, tienes que demostrarme que eres el mejor. Y se necesita una trayectoria. No porque juegues dos o tres buenos partidos. No creo que sea por ahorrarse un pasaje a Europa. No, no creo. Déjame alargar el comentario, Roberto. Si es medio de contención, por otro lado, no sé cuál sea el medio de contención para la selección. Porque es una posición que ha menospreciado también. Pero, Roberto, te falta lo más importante del comentario, completándolo. Por fin salimos de Estados Unidos, de la zona de confort. Vamos a ir a Polonia y vamos a ir a Bélgica y vamos a jugar contra equipos europeos. Aprovecha el tiempo. Tienes que llevar lo mejor que tienes. Ya preparar el equipo que va a jugar en el Mundial. Por supuesto. Siete meses para el Mundial. Y Bélgica es un equipo muy serio. Es potencia. No, sí es potencia. Es un equipo muy serio. No, ahí es potencia. Y Polonia también. Y Polonia está en muy buen nivel. El gol que le quita el título al Monterrey lo mete Víctor Guzmán. Luego vino un altibajo y ahora en este torneo es el mejor jugador mexicano en la tabla de goleadores, siendo un volante, volante con llegada de atrás. Ese chico no jugaba en... Ese chico sale. Es de Chivas. Es de Chivas. Es más, Chivas lo quiere ahora recomprar. Sí, pero imagínate. Estuvo en la operación de Cota. Le van a ver a Jesús Martínez como unos treinta millones entre Cota y Guzmán. El lateral, el lateral. El dedos López. El dedos López también está muy lucrado ahí. Ah, correcto. Pero lo que me refiero es que el nivel... Qué mal en Chivas, eh, no tuvieron visión. Víctor Guzmán en este momento, los de la torre creo que lo echaron. Pues en este momento el nivel que tiene Víctor Guzmán es para estar en la Selección Nacional. Sí, sin duda. Pero pues sin duda velo jugar en cada domingo. Pero además al que convoques ya a estas alturas me imagino que es porque piensas... Ya pensando en el Mundial. Que va a jugar en el Mundial. Totalmente. ¿Gobea va a jugar en el Mundial? No, no, no. Entonces lo llevas... Ahora uno entendería lo que decía Ricardo, llamar a este chico del Monterrey, Jonathan González, porque a lo mejor lo quieres asegurar para que no te lleve a Estados Unidos. Ah, eso sí. Ahí sí. Bueno. Vamos a ver la lista mañana. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Esto fue Fútbol del Picante. Buenas noches.